Cinco hombres penetraron a la vivienda del profesor Pedro Daza, ubicada en el barrio Villalba, luego de intimidar al vigilante quien fue amordazado y despojado de su arma de dotación. Los delincuentes irrumpieron por una de las ventanas que comunica con la cocina. El docente manifestó que por tercera vez fue visitado por los dueños de lo ajeno. Anoche por tercera vez nos visitaron los dueños de lo ajeno. Ya habían intentado entrar con llaves maestras y no lo habían logrado y esta vez sí entraron. A pesar de que había un vigilante armado afuera, lo desarmaron, rompieron una ventana con cizalla y lo hicieron entrar a la casa, lo amarraron con una cortina y lo dejaron encerrado en un baño. Daza dijo que los hombres cortaron el sistema de alarma para tratar de cometer su objetivo. Hay un sistema de alarma y rompieron la sirena que emite la voz de alerta, rompieron el cable. Hay cámaras, también las cámaras las rompieron, les rompieron los cables. Y finalmente hubo un sonido que emitió la alarma al desconfigurarse. Parece que fue lo que los disuadió porque finalmente no consolidaron el acto del robo. El docente afirmó que la reacción de la policía fue inmediata. A las autoridades, primero les agradezco a la policía porque se han portado muy bien con nosotros. Tengo que registrar y reconocer que la reacción de ellos ha sido inmediata. Yo llamé anoche al cuadrante, al CAI, y llegaron antes de dos minutos. Llegaron acá enseguida. Dijo además que los hombres que trataron de robar en su residencia piensan que ellos guardan dinero en su casa. Piensan que porque nosotros dirigimos un colegio privado aquí hay algún bulto de dinero. Quiero que sepan que aquí en la casa no se guarda ninguna clase de cosas de valor, ni joyas, ni dinero. Los dineros del colegio se manejan en bancos. La gente ni paga en el colegio, en efectivo siquiera. Por su parte, el médico Willia Restrepo, vecino del docente, manifestó que el barrio Villalba está azotado por la delincuencia. Cada día estamos observando que las acciones por parte de los sistemas de seguridad son fallidos. No entendemos cómo con tantos requerimientos que hemos hecho con respecto a la seguridad del sector norte, y en específicamente la zona del parque Villalba, donde los delincuentes hacen los estudios logísticos para ver a quién van a atacar. No haya y no se dé una acción contundente, seria y eficaz. El hecho se registró este primero de marzo en horas de la madrugada. Se estableció que los sujetos al fallar su intento de hurto, emprendieron la huida sin dejar rastro.